Cómo quieres que te quiera Cómo quieres y no estás aquí Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí Subir a montañas Y al río llorar Y mi corazón me grita Me aprisiona Sin querer Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí Cómo quieres que te quiera Tan lejos ya de mí Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí Soñará que el viento Me lleva a donde estás Y mi corazón me grita Me aprisiona Sin querer Yo viviré Cantando a las estrellas Por el día que yo soñaré Que la vida me entrega Que la vida me entrega Lo que tuve ayer Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí Cómo quieres que te quiera Tan lejos ya de mí Cómo quieres que te quiera Si sé que te quiera Si no te vas a unir Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí Y mi corazón me grita Me aprisiona Sin querer Sin querer Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí Cómo quieres que te quiera Tan lejos ya de mí Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí Cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera Cómo quieres Cómo quieres que te quiera 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 Cómo quieres que te quiera